Se va a cansar. ¿Y Mackey? Yo a lo largo de los viajes. De los viajes. De los aviones, que los odio, me da mucho miedo y toda esa experiencia. ¿A cómo estás volando? No, no, no en avión no. ¿Eres como Pablo Guerrero que lo amarran? ¿Has visto eso? No, no. Lo han amarrado para poder... Con favor. Tienen que enfocar eso. Yo también de los otros. ¡Ey! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Yo te voy a contar qué ha pasado. Gracias. Los productores han empezado a escuchar que ustedes necesitaban la chela para motivarse y han tocado que las han mandado. Gracias. Eso es lo que ha pasado. Bueno, aquí voy a... No me dicen que ha pasado como va a llegar, pero no sé si me da miedo. ¡Ay, no sé si me da miedo! Mira, el número 3 o el número 4. ¿Eh? ¿El número 4? ¿Estás seguro? Mira, sopla tu mano. Tu mano, tu mano, sopla tu mano. Yo no tengo nada. ¿Y tú? Una, dos. Tres y cuatro. ¡Bravo, Nicolás! ¡Bravo, Nicolás! No, digo. Voy a hacer un truco a alguien. ¿Cuál es su nombre? Ven, ven para acá. Vamos a hacer un... ¿Tú quieres? Aquí, espérate. Vamos a hacer un juego de magia. Mira. Eh... Agárramelo acá, por un ratito. Listo. Quiero que saques una carta, la que quieras. Cualquier carta. Cualquiera, cualquiera. La vas a mostrar a la camira. Mira, a la cámara. A la cámara. A mí no. A la cámara. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Y cómo te llamas? Alejandra. Escribe ahí en la carta, así, de lado a lado. Alejandra. Alejandra. Escribe ahí, Alejandra. Ponla acá, mira. Mira, chicos, acá necesito que participen todos, ¿sí? Todos. Mira. No está abajo. Ojalá no esté arriba. Cuando yo cuente, uno, dos, tres. Todos dicen fuerte 16 noches. Uno, dos, tres. Y la carta aparece arriba, mira. Mira, 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 mira. Vamos a hacerlo de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Mira, mira. La carta que dice Alejandra. La voy a poner por la mitad.